Hoy, vemos el fruto de su esfuerzo, de las desveladas, tropiezos, triunfos, que han llevado estos jóvenes valientes a realizar un gran sueño. ¡Lo logramos! En este día tan esperado por todos nuestros corazones, implica todo este gran esfuerzo. Lo que la condición de montaña tiene para poder llegar a la cumbre. Y ahora nos encontramos en un momento alto, donde los rostros brillan, donde el corazón tiene alegría. Y esta alegría también está tocando el agradecimiento por todo lo que hemos vivido. Y también un agradecimiento en el corazón a todos aquellos que pasaron en el camino de la formación. Hoy es un día para celebrar. Para valorar, para darnos cuenta de lo que hemos logrado. Es un día para disfrutar y para agradecer a las personas que están aquí a nuestro lado. Esta fiesta es suya y de todos aquellos seres queridos que acompañan a cada graduado. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.